Aficionados hípicos, bienvenidos a otro programa de Al Día con el potro Roberto y Ramón Brito. El 30G, le damos la bienvenida a todos esos fanáticos que estarán disfrutando de este programa, por supuesto, a través de nuestro canal en YouTube y todas las diferentes redes sociales. Ramón, bienvenido a otro programa. Feliz semana. Así es, Roberto. Feliz semana para ti. Feliz fin de semana para todos nuestros amigos que están nuevamente en sintonía de nuestro espacio al día con el potro y el 30G. Y aquí estamos en esta ocasión listos y dispuestos para llevarles el análisis y el pronóstico de dos carreras que son bastante interesantes, bastante importantes, bastante atractivas. Que se van a disputar en el hipódromo de Fairgrounds. Estamos hablando de carreras para trezañeros que tienen validez en cuanto a la clasificación. Por un lado para la Kentucky Oaks y por otro lado para el Kentucky Derby. Así es que prepárense a tomar nota de la buena información que viene para ustedes. Sí, por supuesto, Ramón, te refieres al Silver Bullet Stakes y el Lecomte Stakes grado 3, hablando de las potras y los potros respectivamente. Le pedimos a los fanáticos también que visiten el potroroberto.com y descarguen la milla extra en su sexta edición increíble. Ya son seis ediciones de la revista de hipismo digital que está revolucionando la industria. Este programa llega a ustedes presentado por ExpressBet. Suscríbete usando el código ELPOTRO125 y recibe hasta 125 dólares de crédito. Más detalles en ExpressBet.com. Me han preguntado algunos fanáticos vía privada cómo se suscriben a ExpressBet si viven fuera de los Estados Unidos. Lamentablemente todas estas compañías como ExpressBet y otras de ADW, que es Advanced Waking Deposit, que es como un pago adelantado para poder apostar, requieren de un número llamado el Social Security, el cual es un número de identificación para todas las personas que viven legalmente en los Estados Unidos, porque ese número es el mismo que se utiliza para al final de año hacer tu reporte de taxis. Recuerda, las ganancias que se obtienen de las apuestas también tienen que ser declaradas como taxis. Sin embargo, existen otros programas en los cuales estoy tratando de buscar la mejor información para ofrecérsela a todos los fanáticos. Pero bueno, entramos en lo que es en carrera, en material de hipismo, Silver Bullet Stakes, 150 mil dólares, una milla, 70 yardas, equivalente a 1,664 metros, para potras de tres años. Es la duodécima carrera este sábado 18 de enero en el hipódromo de Fairground, como lo dijo Ramón Brito. Puntos para el Kentucky Oaks, 10 para el primero, 4 para el segundo, 2 para el tercero, 1 para el cuarto. Y por supuesto, de las ocho inscritas o de sus pronósticos, nos hablará Ramón Brito, el 30G. Efectivamente, Roberto y amigos que nos sintonizan, una carrera que a pesar de la nómina algo reducida, si se quiere, porque corren apenas ocho potrancas, no deja de ser una carrera pareja. Hay que tener muy en consideración el posible estado de la pista. Estábamos revisando la página de pronóstico de tiempo y se esperan lluvias tanto hoy viernes como mañana sábado en el transcurso de la tarde. Y esto puede cambiar las cosas, esto puede afectar mucho el estado de la pista y por ende el desempeño de algunos de los participantes de estas dos carreras que vamos a analizar para ustedes. Yo voy a indicar tres yeguas en esta Silver Bullet Day Stakes, una carrera que, insisto, para mí es bastante pareja, ni hablar del Le Compte que vamos a tocar más adelante. Tengo que empezar con Phoenix, la número 6. Una yegua que cuando corrió el Golden Road nos gustaba bastante y ella respondió en este tipo de pista. La pista ese día en Churchill Downs era anormal, era una pista bastante fangosa y ella tuvo que partir por el puesto 1, quizá un puesto incómodo en este tipo de circunstancias. Y fue capaz de superar ese puesto de partida, fue capaz de superar el tren de carrera que no le fue realmente favorable y al final obtuvo una victoria, si se quiere, meritoria. Esta es una yegua que, por lógica, hay que indicar en esta competencia. Sin embargo, hay dos yeguas que me llaman mucho la atención y que voy a indicar por debajo de Phoenix, número 6, buscando un buen dividendo. Y también recuerden que esta orientación tiene como finalidad ayudarlos en la confección de jugadas exóticas, exactas, trifectas, superfectas, etc. Voy a indicar a la número 7, Portrait, una yegua con conexiones realmente exitosas. Ella viene de correr, para mí, una carrera bastante fuerte como fue el Pocahontas en Churchill Downs. Quizá el problema con esta potranca hija de Tapizar es que no ha corrido en una pista como la que se espera o se supone que va a haber mañana en Fairgrounds. Pero, en todo caso, es una yegua que lleva un buen puesto de partida, es una yegua que anda bastante bien, una yegua que tiene un muy alto concepto y que, pienso, puede estar decidiendo en esta competencia. Y una que me gusta para sorprender, que es una yegua que yo les aconsejaría no dejar por fuera, sobre todo, insisto, cuando se trata de jugadas exóticas. Es la número 1, Tempers Rising. Esta yegua ganó muy bien, pero entiéndase como muy bien, superando la adversidad en su carrera más reciente. Salió de perdedora en su quinto intento, es verdad, pero una yegua que no ha bajado el tercer lugar en 5 actuaciones. En esta última, esta yegua tuvo que venir desde el fondo del pelotón, en una pista fangosa, tuvo que atropellar por fuera, habiendo partidos del puesto 2, y con todo esto fue capaz de ganar una carrera bastante meritoria. Esta yegua parece un ejemplar en ascenso y no está de más tenerla en consideración a la hora de confeccionar sus respectivas jugadas. Así es que en orden de preferencia, Finite número 6, que es la que indica la lógica, y como enemigas, el 7, Portrait, y la número 1, Tempers Rising. Bueno, ahí tienen la información de Ramón Brito, el 30G para el Silver Bullet Day Stakes, este sábado en el hipódromo de Fairgrounds. Les recordamos, este evento ofrece puntos para el Kentucky Oaks, 17 puntos en total, de los cuales 10 corresponderán a la ganadora de la prueba. Yo iniciaré con Finite, por todo lo antes expuesto. Además, recuerda, esta yegua ganó partiendo por un puesto incómodo, y en la pista, los que conocen Churchill Downs, de hecho, Churchill Downs es conocido como el hipódromo que tiene el mejor drenaje en el país. Sin embargo, y como en todos los hipódromos, las dos primeras líneas siempre son las más afectadas. En este caso, quizás no tanto como en otros hipódromos, pero igual estaba afectada. Por allí corrió Finite la gran parte de la carrera. Esta yegua viene de tres victorias en fila, un ajuste de 50 para la media milla la semana pasada, simplemente para mantener a la yegua contenta. Recuerden que tiene trabajos de 60, 61, 61, igual para mil metros. Ganadora del Golden Road mencionado también por Ramón Brito. Creo que Steven Asmussen, Ricardo Santana, estas conexiones definitivamente. El windshield, Throttle of Red. En este tipo de hipódromos, Fairgrounds, Churchill Downs, son los líderes y hay que colocarla como la primera marca. La voy a acompañar con Úrsula, número 3. Su entrenador tiene un 23% de efectividad cuando sus ejemplares aumentan distancia. Corrió seis furlones la última vez, ahora sube a 1,664 metros, es decir, un cuarto de milla y un poco más. Para esta yegua Úrsula, que además, este ejemplar tiene una de las mejores cifras de velocidad. Y recuerden también que corrió y finalizó segunda de Taras, otra que no vamos a ver en esta competencia, pero que es considerada quizás la mejor del centro. Además, él ganó un Made in Special Way recibiendo una cifra de 88 de Speed Rating. Y His Glory, número 4, borra en su última carrera. Cuatro intentos en carreras selectivas. De las seis participaciones, esta yegua ha ganado dos y las cuatro que se ha perdido ha sido en eventos selectivos. Entiendo que regresa a un evento selectivo, pero no ha deslucido. Además, un trabajo del 23 de diciembre de 48, excelente. Sus dos últimos igual, el mismo estilo de Finite, simplemente para mantenerla en total condición. Y si hablamos de los Speed Ratings, ella es la que tiene o la que ha recibido, entre todas las participaciones de las que acá corren, el mayor Speed Rating, que es de 96. Así que Úrsula, para mí, perdón, His Glory, para mí, completará la fórmula de 6, 3, 4. Me refiero a Finite, número 6, Úrsula, número 3 y His Glory, número 4. Este programa es presentado por Brookledge. Notifique que va de parte del Poto Roberto.com y recibirá un descuento especial en el servicio. Recuerda que Brookledge es el transporte de los campeones. Visita Brookledge.com. Lecomte Stakes, 200,000 dólares, 1,700 metros para Potros de 3 años. Décima tercera carrera del programa de este sábado en el Hipódromo de Fairgrounds. Puntos para el Kentucky Derby. Y hago la acotación que en elpotorroberto.com tienen disponible, actualizada, la puntuación para el Kentucky Derby de Norteamérica, los 20 mejores, los 5 mejores de Europa y los 5 mejores de Japón. Recordemos que tanto Europa como Japón tienen un puesto garantizado. Si estos puntos, si estos puntos, obviamente, si las conexiones deciden venir a la carrera, van a, ya tienen un puesto, obviamente, el ejemplar que termine con mayor puntuación. Acá uno solo en diferentes Estados Unidos, que son, bueno, 20, 18 con los dos puestos que ceden. Pero lo cierto es que en elpotorroberto.com tiene toda la información, además de las últimas noticias de la vía al Kentucky Derby. Ramón Brito con su información en el Lecomte Stakes. Esta carrera súper complicada. Yo decía al principio del programa que las dos carreras eran bastante parejas, bastante equilibradas. En esta corren 14, lo cual hace la carrera complicada, ¿cierto? 14 corren. Estaban difíciles y nos la colocaron peor. Sí. Como dicen por ahí, éramos mucho y parió la abuela, dice el dicho popular. Pero bueno, lo cierto del caso es que corren 14 y esto hace de la carrera, pues, un evento complicado. Más aún, y me disculpan la insistencia, hay que estar pendiente de la condición de la pista. La pista puede, una pista fangosa, una carrera de 14 caballos, ustedes se imaginan los que han visto carreras, lo difícil que puede, o lo complicado que puede convertirse una competencia en estas condiciones. Hay que indicar por conexiones al 9 Silver State. Steven Asmussen, Ricardo Santana, Winchell Thorobrest, Willis Horton. Es decir, conexiones ganadoras, sobre todo en estos eventos y en estos hipódromos. Este es un caballo cuya última carrera fue realmente buena. Este caballo sufrió un fuerte tropiezo en la partida. Tuvo que sobreponerse a ese inconveniente. Perdió por nariz. En una pista fangosa, subiendo de lote, subiendo de distancia. Con todo y eso, su cifra de velocidad fue superior a la de su carrera de estreno. De tal manera que parece un buen caballo Silver State, parece un ejemplar en ascenso. Y, perdón, hay que indicarlo como primera opción en esta carrera que, repito, es complicada por el enorme número de inscritos o de participantes. El tráfico es complicado y juega papel preponderante en el análisis. Hay un potro que se llama Mr. Monomoy número 2. Las mismas conexiones de la famosa Monomoy Girl, que por cierto, ya regresó a Fairgrounds y está comenzando, está por comenzar sus entrenamientos con miras a reaparecer a los 5 años. Este Mr. Monomoy es un potro que tienen en muy alto concepto. Él viene de una carrera bastante buena porque hay que considerar también el hecho de que iba por primera vez a los 4 codos y no se vio mal. Este caballo perdió por apenas cabeza contra Link's Map, del cual voy a hablar en un segundo. Este Mr. Monomoy lleva la ventaja del puesto de partida. Es un caballo que ha mostrado velocidad. Es un caballo que, de repente, Florengeru agarra y toma la punta y lo puede dormir en una esprintada, más aún si la pista así lo favorece. Así es que no dejen afuera Mr. Monomoy. Y, como les decía Link's Map, que tiene la enorme desventaja, en teoría, del puesto de partida 14. Pero este es un caballo que ha corrido 3 veces y ha ganado 2. Y es un caballo que tiene experiencia en 4 codos. Es un caballo que, por lo menos, si logra una primera curva no tan desventajosa, es un caballo que puede estar decidiendo porque es un caballo que, repito, ha demostrado que tiene calidad este hijo de Liam's Map. De tal manera que, a pesar del puesto de partida, es indescartable. Ojo, que esta carrera del año pasado la ganó el caballo. Water Will. Water Will. Water Will partiendo del puesto, no sé, 25, 14, 15, una cosa así. Porque Water Will le tocó esa desventaja. Por eso que estoy indicando también este caballo Liam's Map. Liam's Map, perdón. Este Water Will el año pasado, que comenzó a surgir como uno de los favoritos para el Kentucky Derby, ganó esta carrera el año pasado, dando esa enorme ventaja del puesto de afuera. De tal manera que, viendo estadísticamente hablando de esta carrera, pues este caballo Liam's Map pudiera decidir a pesar del puesto de partida. Orden de preferencia, nueve Silver State, dos Mr. Monomoy, catorce Link's Map, en una carrera bien complicada, este Lecomte Stakes. Sí, es complicada y yo la voy a colocar un poquito más complicada. Estamos de acuerdo en muchos de los comentarios que tú haces. Simplemente yo iniciaré con Scarborough en número cuatro, porque es la clase de la carrera. Es un ejemplar que finalizó segundo de Dennis Momen en el Iroquois, segundo de Greenlight Goal en Saratoga, especial y cuarto en una, digamos, atípica British Cup Juvenile, una carrera que por la mala partida de Dennis Momen se convirtió en otra cosa. Realmente no me gustaron los dos caballos que finalizaron, pero en comparación a los que aquí participan, no se le puede descartar la clase que trae este ejemplar, es decir, viene un tanto bajado de agrupación. Ahora, que eso lo pueda traducir para Bernardo Lecomte ante catorce ejemplares en un hipógramo como que Fairground, bueno, ya esos son otros 500 mangos que veremos si no los comemos este sábado o no. Yo lo acompañaré definitivamente con Silver Slate en número nueve. Ramón lo dijo, este caballo finalizó segundo con muchos tropiezos, no con tropiezos, con múltiples tropiezos, finalizó segundo. Y este ejemplar ganó en su debut por casi 10 cuerpos, y Ramón lo mencionó, en la carrera donde sufrió muchos tropiezos, recibió una cifra de velocidad más alta, incluso que en la de su debut. Santana de nuevo, Asmussen, el 6 de enero trabajó 60 exactos para el kilómetro, demostrando su perfecta condición, Linsmap, Linsmap, no Linsmap, Linsmap, número catorce, hijo de Linsmap, por cierto. La información que manejamos con este ejemplar, a pesar del horrible puesto de pista, es que este caballo se hará mejor con el aumento de distancias. Esa es la proyección que tiene con él. Y bueno, su padre ha demostrado que puede producir ganadores. De hecho, ganó también en distancias largas, me refiero a Linsmap. Detalle interesante con el tiempo, porque si pueden haber incluso hasta retiros de última hora, entrenadores o propietarios que decían no participar bajo esas condiciones, quizás este caballo pueda correrse hacia adentro unos puestos. Sin embargo, si no los hay, pasé por el catorce. La recta final del hipódromo de Fairground, recordemos que es la más larga del país en cuanto a lo que es el cruce hasta la meta. Y creemos que eso va a permitir que los ejemplares que tengan quizás propiesos en las primeras de cambio puedan aprovechar esta recta final en los metros decisivos. En lo que respecta a la cifra de velocidad más alta, 96 para Scarborough, el número 4, y Cicamon Rump, caballo del cual se habla muy bien, el número 13, pero no podemos indicar ni 4 ni 5. En primera, yo no iba a indicar a Mr. Monomain. No me gustó la reacción del caballo en su última competencia después de la meta. Se notó cansado y ahora aumenta distancia. Pero, como Ramón acaba de decir algo bien interesante, los que puedan multiplicar por un número más, les aconsejo que lo agreguen por la sencilla razón de que este caballo, si la pista está en condiciones fangosas, este caballo puede tomar la punta y no lo van a poder alcanzar, porque se trata de un ejemplar de mucha calidad y, por supuesto, las conexiones hablan por sí solas. Así que, pero yo indicaré 3, 4, 9, 14, los que puedan agregar un poco más, Mr. Monomain, y aquellos que estén y que los quieran pueden agregar otro adicional del que me hablaron, el número 13, Cicamon Rump, pero me quedaré con 3 en esta carrera. Incluso mi Daily Double va a ser los 3 que indiqué en el Silver Bullet Day y los 3 que estoy indicando acá. Obviamente, para el programa puedo multiplicar por 2, agregando 2, son 15 dólares si hacen un Daily Double de 3 y 5 bien representados y les puedo decir que si se acierta, van a cobrar el doble de eso porque son carreras que están muy, muy parejas. Ramón, hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarles a los fanáticos que pueden descargar la milla extra en ElPotroRoberto.com y que este sábado regresa el programa de En Vivo con el 30G en YouTube, pero Ramón, para que se despide y para que hable también de su programa. Gracias, Roberto. Y como siempre, un gusto compartir con todos ustedes una vez más acá en nuestro espacio al día con El Potro y el 30G. Efectivamente, mañana sábado regresa la actividad híptica en Venezuela y por ende, nosotros regresamos con nuestro programa en vivo a través de nuestro canal en YouTube, Ramón 30G, a partir de las 8 y 30 de la noche, hora de Caracas. Recuerden, nuestras redes sociales, todas, Ramón 30G, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Ramón 30G, estamos en contacto con todos nuestros seguidores. Un millón de gracias, Roberto, un millón de gracias a todos nuestros seguidores y, por supuesto, siempre pendientes de llevarles buena información todas las semanas, al día, con El Potro, que está de este lado, o es del otro. Del otro, es del otro. Apunto para el otro. El Potro. Y el 30G. Y ahora sí. Y este servidor es el 30G. Estamos jugando aquí con la cama. Un abrazo, señores. Por supuesto. Y también la semana que viene, la próxima semana, como por motivo de la Pegasus World Cup, nuestro programa estará al aire. Lo tenemos programado para que ya el jueves, en horas de la mañana, ustedes tengan los pronósticos tanto de la Pegasus World Cup como de la Pegasus World Cup Turf al día con El Potro y el 30G. Así que la próxima semana los van a tener un poquito más adelantados para que vayan preparando sus habas y recojan sus mangos. Así que nos despedimos y les recordamos correr la milla extra. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!